¿Qué es el sistema sanitario? Sin los profesionales no tendríamos sistema sanitario. Entonces, son los profesionales que nos hemos encontrado que están cansados, con unos contratos precarios y tenemos que trabajar con ellos. O sea, todas las medidas o todo el trabajo realizaremos en equipo contando la opinión de los profesionales y el apoyo de los profesionales. Para ello, vamos a observar y vamos a estudiar todas las medidas que sean necesarias para mejorar las condiciones laborales de ellos. Hemos empezado ya a pagar el reconocimiento de una carrera profesional que estaba paralizado y vamos a continuar pagando los atrasos porque están paralizados desde el 2019. En Aragón, en estos momentos, tenemos acreditadas solamente 82 plazas de médicos de familia que se ofertan. Son insuficientes. Además, tenemos el problema de que muchas de ellas quedan desiertas y eso nos supone un problema que vamos a intentar solucionar ofertando plazas más atractivas e intentando acreditar mayor número de plazas de formación sanitaria especializada, sobre todo en lo que es el entorno de la ciudad de Zaragoza, porque es donde mayor demanda hay y donde más posibilidad vamos a tener de formar residentes. Porque si queremos poner al personal sanitario en el eje de esta tecnología digital y de esta salud digital, aparte de que es bueno y que sabe, tiene que formarse. Hemos invitado a todas sociedades científicas, aragonesas, colegios profesionales, de enfermería, odontólogos, farmacéuticos, a crear una comisión, un grupo de trabajo en el cual vamos a estar todos unidos para mejorar el tema digital y el tema tecnológico innovador. La dirección general va a trabajar de forma muy transversal con las diferentes direcciones que tenemos dentro del Departamento de Sanidad, porque va a estar muy dirigida a asistencia sanitaria, va a estar muy comprometida con transformación digital y como no podía ser menos, pues bueno, llevada de la mano de salud mental. Nosotros vamos a ser los que vamos a distribuir los planes de cuidados, pero sí que es verdad que con salud mental vamos a estar muy comprometidos, puesto que va a ser el que nos va a dirigir las líneas estratégicas de los cuidados que realmente va a necesitar su dirección. Es necesario que los profesionales, tanto en la edad infantil-juvenil como en la edad adulta, trabajen de forma más eficiente y eso significa que puedan emplear su tiempo mejor tanto para el paciente como para ellos mismos y no quemarse. Y para ellos también es necesario que echen mano de guías clínicas, que aprovechemos los conocimientos que hay a esos niveles. Es necesario, sobre todo, en un ámbito particular, tanto a nivel de infarto-juvenil como a nivel de adultos. Gracias. 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 Gracias.